¿Qué debes tener en cuenta al salir a comer? Mientras manejas la emoción de volver a tu restaurante favorito, hay algunas cosas que debes saber. Cómo usar siempre mascarilla. Y no dejarla en la mesa al momento de comer. Pagar en lo posible con medios electrónicos. Respetar el aforo permitido en cada recinto y las medidas que ahí se establezcan. En cada restaurante podrás conocer las medidas sanitarias a cumplir. Asegúrate de que tengan el certificado de compromiso que confirma que sí están cumpliendo los requisitos. Todo el sector gastronómico está trabajando para que estés seguro y puedas disfrutar. ¡Sí, todos! Infórmate en chileestuyo.cl slash planviajarporchile o llama al 600-600-6066. Estaremos disponibles para lo que necesites. Cumplamos juntos este plan para que Viajar por Chile vuelva a ser un plan.